Y estamos en la noche de los grandes con Laura Parra. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, contame un poco, ¿venís a colaborar con esta causa? Sí, bueno, hace la verdad muchos años que colaboro con Gerardo y cada vez que me convoca acá estamos. También hacemos cosas durante el año, que es lo importante, lo que no se ve, ¿no? Que es lo que se inspira, las actividades durante el año para los chicos. Y bueno, este es el gran evento que organiza Gerardo, que es increíble. ¿Qué sensaciones pasan por vos cuando venís a colaborar con una causa como esta? Sí, la verdad que mucha gratificación porque es por una causa noble y Gerardo logra todo esto, que es lo que es, este evento que es maravilloso y con tanta gente que aporta a la causa, ¿no? Que es lo importante más que pensé el glamour de esta noche. Contame un poco de lo que estás haciendo en teatro, ¿qué se viene? Bueno, se viene una obra con Atilio Beranelli, con Tamara Gala, Sexo, Mentiras y Videos. Así que... Fuerte el nombre. Fuerte el nombre, Fuerte los factores, Tamara, un altri fuerte y bueno, y la comisión de Atilio, que está increíble, así que estrenamos próximamente en Calle Corrientes para septiembre y después nos vamos a decir a Nacional e Internacional. Bien, a full, ¿también hay exterior? Sí, nos vamos a Chile y a México. ¿Cómo se sirven con Tamara? Dina, Tamara es divina, divina y muy buena persona. Tiene buena onda, ¿eh? Excelente. No le he hecho nota, no le tiene buena onda. Sí, excelente, la verdad que somos un trío muy, muy bueno. Bueno, a disfrutar y bueno, que se venga con todos los éxitos de esta gran obra. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a seguir disfrutando de esta noche. Gracias, ¿eh? Y seguimos en la noche de los grandes, esto es para Funda.